Esta es la historia de amor Un poquito alocada y un poquito extraña No sé lo que me pasó pero me enamoré y ahora sé cómo se ama Su sonrisa me cautivó, el corazón me lo robó y ahora vivo de una botella Pues me partió el corazón, me lo rompió en dos Decía que era para ella Ya decía yo de ese morrillo que el amor no existía, que era perdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar pero en lo particular yo lo vivo como un lamento Como dice la gente nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve y ahora que te vas Me vale perderte Ya me lo decía mi ama, eso te pasa por poquito, no te andes enamorando Volveré a mi vida alocada y para eso del amor yo le doy punto y aparte Trataré de ser feliz al lado de las barrandas, cerquita de las botellas Y prefiero estar así que andar valiendo madre Ya decía yo de ese morrillo que el amor no existía, que era perdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar pero en lo particular yo vivo como un lamento Como dice la gente nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve y ahora que te vas Me vale perderte Me vale perderte Es que te quiero y ahora que te vas Es que quizá por ti te vas No sé qué me pudo pasar pero en lo undergo Simplemente te vas De eso que vais a empezar Y tú te vas